Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 12 del curso de Derecho Internacional Privado. En este video hablaremos del reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras. Reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. Reconocimiento es el acto mediante el cual un Estado le confiere a una sentencia extranjera los mismos atributos que una sentencia emitida por un tribunal nacional. El reconocimiento de una sentencia extranjera se realiza mediante un documento denominado S4. Ejecución es el acto mediante el cual un Estado le otorga carácter vinculante y obligatorio a una sentencia extranjera. Clasificación de las sentencias. Las sentencias se clasifican en declarativas, condenatorias y constitutivas. Sentencias declarativas, son aquellas que declaran la existencia o inexistencia de un derecho. Ejemplo, una sentencia que reconoce la validez de un acto de nacimiento. Sentencias condenatorias, son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación. Ejemplo, una sentencia que ordene pagar una suma de dinero. Sentencias constitutivas, son aquellas que establecen, modifican o cancelan una relación jurídica. Ejemplo, una sentencia que pronuncia el divorcio entre cónyuges. Valor de la sentencia. La sentencia tiene valor probatorio de cosa juzgada y ejecutorio. Valor probatorio. La sentencia tiene carácter de acto auténtico según la ley de origen. Valor de cosa juzgada. Es cuando la sentencia no admite prueba en contrario. Valor ejecutorio. Es cuando la sentencia adquiere la facultad de ser de cumplimiento exigible desde el momento de su notificación. Efectos de la sentencia. Cuando la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada, tiene los efectos de coercibilidad e inmutabilidad. Coercibilidad. Las sentencias tienen carácter obligatorio para las partes. Inmutabilidad. El fallo no puede ser modificado por ningún otro juez. Sistemas de ejecución de las sentencias extranjeras. Los sistemas de ejecución de sentencias extranjeras son el de inejecución absoluta, de cláusula de reciprocidad y de examen de fondo. Sistema de inejecución absoluta. Es aquel que niega eficacia y ejecución a las sentencias extranjeras. Sistema de cláusula de reciprocidad. Es aquel que ejecuta las sentencias extranjeras mediante una solicitud al Estado receptor. Sistema de examen de fondo. Es aquel que ejecuta las sentencias extranjeras después de un examen de un juez nacional. S4 es el acto mediante el cual un Estado otorga título ejecutorio a una sentencia extranjera. Requisitos para el otorgamiento del S4. Los requisitos para el otorgamiento del S4 son los siguientes. 1. El fallo debe haber sido emitido en el extranjero. 2. El fallo debe haber sido emitido por un tribunal competente. 3. El juicio debe haber sido regular en cuanto a la forma. 4. El juicio no debe ser contrario al orden público del Estado receptor. El arbitraje es el proceso mediante el cual las partes dirimen sus diferencias ante un árbitro. 5. El laudo arbitral es la resolución emitida por un árbitro que sirve para definir las diferencias entre dos o más partes. 6. Reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. 7. La Convención Internacional sobre Arbitraje Comercial establece que los laudos arbitrales tienen fuerza obligatoria para las partes. 8. En adición establece que los Estados deben reconocer la obligatoriedad y la ejecución de los laudos arbitrales. 9. La cooperación jurídica internacional. 10. La cooperación jurídica internacional se produce cuando el órgano jurisdiccional de un Estado solicita un acto procesal en el territorio de otro Estado. 11. La cooperación jurídica internacional se solicita mediante un documento denominado exhorto. 12. Exorto es el acto mediante el cual un Estado solicita una dirigencia procesal en el territorio de otro Estado. 12. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. 13. Gracias y hasta la próxima. 14. Gracias .